¡Movimiento ninja! ¡Movimiento ninja! ¡Movimiento ninja! ¡Oziver! ¡Sentado! ¡Ozichado! ¡Ozichado! ¡Vámonos para allá! ¿Tiene grabado 2, 3? ¿Tiene grabado todo, güey? Puede decir por qué toma su oficina, mucha miseria. Eso es lo que hace la gente en sus tiempos libres. Pintar falos y tirarnos a la calle. ¡Vamos! Quiero estar aquí. Tiene la calle. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!